Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Gracias, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, para ti y para tu familia en esta ocasión especial, que Dios ha hecho para llegar a tu vida y bendecirla a través de la exposición de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. El Señor se complace en tener misericordia, y nos ha dado autoridad y mandamiento para bendecir. Así que en el nombre de Jesús, te bendecimos. Que Dios, en este día, manifieste su generosidad hacia ti, y también hacia tu casa. Así que te reiteramos que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, y te invitamos a continuación a estudiar la palabra con nosotros. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, la palabra de Dios en este día se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, leemos los versos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora, el día de salvación. Que Dios nos bendiga a través de la palabra en este día. Quiero decirles, amados, que el Espíritu Santo sigue insistiendo en mi espíritu para que siga proclamando que este año en el cual nos encontramos, en el 2014, es un año de demarcación. Y es un año, como Dios dijo al principio en el mensaje profético, es un año donde Dios va a revelar los tiempos suyos. Y es un tiempo, un tiempo que nos favorece. El Espíritu Santo sigue insistiendo en mi espíritu de que siga, siga profetizando, anunciando, propalando para que todos escuchen, especialmente la iglesia, que estamos en el umbral de grandes acontecimientos escatológicos, finales, proféticos, como ustedes quieran llamarlos. Así que tiempo de anunciarlo, el Espíritu va a testimonio a nuestro espíritu. En el libro de los hechos, capítulo 1, los apóstoles, los discípulos, preocupados, diríamos, o con la expectación que tenía todo judío contemporáneo a ellos, preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta, todos los judíos esperaban, esperaban el reino mesiánico. Cuando llegó Jesús era un tiempo donde había mucha expectación de los judíos, esperando el reino prometido, el reino mesiánico. Y los discípulos también participaban de la misma inquietud, del mismo interés. Por eso quisieron aprovechar al Señor que se iba y preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Hicimos alusión a este pasaje en el mensaje profético del 31 de diciembre. Mensaje que correspondía a lo que Dios anunciaba acerca de este año. Y una de las cosas que Dios dijo es que, comenzando desde este año en adelante, porque no solamente es este año, comenzando desde este año en adelante, Dios va a comenzar a revelar eventos y acontecimientos y tiempos, razones y ocasiones que están en su plan. Porque aunque el Señor se reserva los tiempos y las sazones, cuando llega el tiempo de revelarlos, Dios lo hace. Dice que no hará nada el Señor Jehová sin que revele los secretos a los siervos, los profetas. Él lo prometió y Él lo hace. Él revela sus secretos. Ya lo vemos, cada vez que llega el tiempo, Dios elige un mensajero. Juan el Bautista vino a preparar el camino al Señor. Pero cuando Jesús nació, vinieron los magos de Oriente, los pastores. Dios reveló a los pastores, a Simeón, a Ana. Dios dio señal de que el tiempo había llegado. Entonces, cuando llega el momento, Dios revela. Y nosotros estamos, mis hermanos, en un momento muy, muy particular, muy especial, muy trascendental en el plan, en el plan de Dios, en el propósito eterno del Padre. Por eso tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Hay algo, Dios, el jueves pasado, nosotros, pues, el servicio del martes, lo celebramos el jueves debido a la nevada que hubo. Y hubo aquí un buen número de hermanos. Y Dios nos dio una palabra muy, muy animadora acerca de que Dios quería que nos esforzáramos. Y que Dios, siempre que nos manda a esforzarnos, se refiere al propósito. Esforzarse en la gracia, esforzarse en el Señor, en el propósito de Dios. Porque este es el momento. Este texto Dios lo eligió porque esta palabra que se repite dos veces. Miren, aquí dice en el versículo 2, ¿por qué? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. La palabra aquí, tiempo, se repite dos veces. Y en las dos ocasiones se refiere a Kairos. No a Kronos, sino a Kairos. Las dos ocasiones. Y yo voy a detenerme a hablar un poquito de eso para aplicar lo que Dios, lo que Dios quiere, quiere decirnos. Pero me voy a detener ahora en la palabra aceptable, que la menciono también dos veces. Dice la primera parte, en tiempo aceptable te he oído. Dice la última parte, aquí y ahora, el tiempo aceptable. Y dos veces usa la palabra aceptable. En realidad, las dos palabras son distintas. Pero la primera palabra es una raíz de la segunda palabra. Quiere decir que es lo mismo. Por ejemplo, en la primera palabra, edectos. Y denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente. La otra palabra termina de la misma manera, con dectos. Euro pros dectos. Que significa una aceptación muy favorable. Esta palabra, que se usa varias veces en el Nuevo Testamento, esta palabra se puede traducir, entre las traducciones, se puede traducir favorable, aceptable, acepto, agradable. Algo que es bueno. Entonces, me llamó la atención que se puede traducir favorable, porque denota, denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente. Es decir, que se puede traducir aceptable, favorable. Entonces, yo voy a traducir aquí, en tiempo favorable, te he hablado, en tiempo favorable, te he oído. He aquí ahora, en tiempo favorable, he aquí ahora el día de salvación. Tiempo favorable. Entonces, cuando llega el Kairos de Dios, llega un tiempo que nos favorece. ¿Por qué nos favorece? Porque Dios respalda su propósito. Llega el momento de la acción de Dios. Lo pasó en Egipto, mis hermanos, cuando llegó el Kairos de Dios. Moisés estaba allá, Dios estaba preparando todo. Todo hizo que Moisés llegara al desierto, que estuviese allí 40 años. Cuando terminaron los 40 años de preparación, Dios apareció a Moisés en Horeb. Y le dijo, yo he visto, he visto, he oído el clamor, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y me he acordado del pacto. Y me he acordado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que yo prometí a ellos. Y he descendido para librarlos. Llegado el cumplimiento, llegando el Kairos de Dios. Israel había sido humillado como nación por más de 400 años. Y los egipcios habían interpretado que sus dioses eran superiores al Dios de los esclavos. Así que había una apariencia de que el Dios de los esclavos era un Dios inferior. Era un Dios impotente. Era un Dios incapaz de liberar a su pueblo. Pero cuando llegó el tiempo. El tiempo, cuando el reloj de Dios dio la hora. Llegó el Kairos de Dios. Entonces Dios descendió con poder a humillar la soberbia del faraón y de sus dioses. Y a revelarse a ese pueblo que conocía a Dios por tradición. ¿Por qué por tradición? Porque sus padres les habían hablado a los de Israel. De que él tuvo una relación con Abraham, con Isaac y Jacob. Ahora Dios se da a conocer. De hecho Dios dice yo me di a conocer a Israel en Egipto. Cuando llegó el tiempo. Cuando llega el tiempo, el Kairos de Dios. Dios desciende. Él envía a sus mensajeros. Y los mensajeros como Juan el Bautista preparan el camino al Señor. Sus profetas anuncian las cosas que vienen. Como en el Antiguo Testamento. Los profetas vieron de lejos las cosas. Anunciaron, administraron aquellas cosas. No entendieron todas las cosas. Pero fueron portavoces de Dios. Pero cuando llegó el momento. Dice llegado el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Llegó el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios. El cielo entero se moviliza. A favor del propósito. Amén. Entonces. La iglesia se goza. Porque no sentimos que estamos trabajando solos. Aunque nunca estamos solos. Porque invisiblemente Dios siempre trabaja. A favor de su propósito. Y siempre respalda. Manteniéndose invisible. Aparentemente. Por eso le tenemos que creer. Mientras él prepara el camino. Muchas veces. Pasan muchos años. Desde que Dios comienza a anunciar. El Kairos. El tiempo. Donde él va a hacer lo que va a hacer. Pero cuando llegue ese tiempo. Todo nos favorece. Por eso nos habló. En los mensajes anteriores. De cielo abierto. Porque cuando llega el momento de Dios. Dios comienza a trabajar. Lo primero que Dios hace. Es que despierta el espíritu de su iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que sucedió. Cuando se cumplieron los 70 años. Desde la cautividad. Dice que Dios despertó al espíritu. El espíritu de Daniel. Y Daniel. Daniel se inquietó. Y vio que se cumplió el tiempo. Que el Kairos de Dios. Había. Había llegado. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel comenzó. Entonces a gemir. A clamar. A ayunar. A humillarse delante de Dios. A preparar el camino. Abrió el corazón. Porque se dio cuenta. Que pronto el cielo se iba a abrir. Y el corazón. Tiene que estar abierto. Y preparado el camino. Para que se manifieste. La gloria de Dios. Por eso el pueblo entendido. Se esfuerza. El pueblo entendido. Cuando llega la hora. Levanta la cabeza. Prepara el corazón. Y por eso Dios siempre. Anuncia. Lo que anunció. En Isaías 40. Dice Dios. Lo. Lo. Voy a manifestar mi gloria. Llegó. Va a llegar el tiempo. El Kairos. De manifestar la gloria. Llega. Así que lo alto. Lo que está muy. Muy. Muy altanero. Muy altivo. Debe bajarse. Y lo que está muy apocado. Debe subir. Así que lo montañoso. Se baja. Y lo valle. Y el valle. Se sube. Y lo torcido. Se endereza. Y se allana el camino. Para que se manifieste. La gloria de Dios. Amén. Para que toda carne. La vea. Por eso. Por eso. En ese texto. Dice que cuando. Que cuando llega la hora. Porque la idea. De Isaías 40. Es. Eh. La marcha. De un séquito. Real. Donde el rey. El rey. Anuncia. Que va a estar. En tal ciudad. Y si el camino. Es escabroso. Y que. Hay que. Hay que preparar camino. Entonces. Se allana el camino. Se prepara todo. Para que el séquito real. Pase por allí. Porque el rey. Va a llegar a esa ciudad. Esa es la idea. De Isaías 40. Dios dice. Viene mi hijo. Viene mi gloria. Prepárenme el camino. Y envía a sus mensajeros. Envía a Juan el Bautista. Pero siempre envía mensajeros delante. A que le preparen el camino. Entonces. Lo último que dice. Después que dice. Que lo alto se baje. Que lo bajo. Lo bajo se suba. Que le llenen el camino. Etcétera. Dice. Dice. Porque el fuego abrazador de Dios. Va a quemar la hierba. Y dice que la hierba. Es la gloria del hombre. Porque. Ustedes saben que la hierba. Es la maleza en el camino. Afecta el camino. Y no deja. Que el rey pase. En su séquito celestial. Entonces. Muchas veces. El hombre. La hierba. La gloria. La jactancia. La altivez del hombre. Es un obstáculo para Dios. Pero cuando llega el caíros de Dios. Y nos favorece el tiempo. El fuego abrazador. Del sol de Dios. Quema la hierba. Amén. Amén. Quema la hierba. Para que los mensajeros. Digan como Juan el Bautista. He ahí tu rey viene. Alégrate hija de Sion. Prepárale el camino. Él viene. He ahí el cordero de Dios. El que ha de venir. Vendrá y no tardará. Y que glorioso es hermanos. Cuando el cielo y la tierra. Están conectados. Están en armonía. No hará nada del Señor Jehová. Sin que revele sus secretos. A los ciegos los profetas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con su pueblo. Dios decidió. Hacer su propósito. A través de su pueblo. Por eso revela a su pueblo. El que tenga el secreto de Dios. Siempre va a saber. Lo que Dios va a hacer. Así ha sucedido siempre. Cuando Cristo nació. Los que estaban vigilando. Se percataron de que él. Él. El rey. Había llegado. O iba a llegar. Los pastores estaban mirando. Los magos se estaban mirando al cielo. Y la estrella. La estrella profética. Los llevó a Belén. Lo mismo sucedió con los pastores. Que velaban a la vigilia. Cuidando sus rebaños. Ahí apareció el Señor. Igual Ana. Y Simeón. Que estaban en el templo vigilando. Estaban. Estaban conectados. Estaban esperando. ¿A quiénes reveló Dios? A ellos. Lo mismo sucederá en este tiempo. Lo mismo. Cuando. Cuando el tiempo nos favorece. Tenemos que estar alerta. Yo les hice una. Les hice una. Días atrás. Una alusión. Histórica. Aquí. En tiempo del presidente Bush. El padre. Él viajó. A Japón. En un viaje. En un viaje. Presidencial. Y sucedió que estando allí. Con las autoridades de Japón. Él se desmayó. Tuvo un desmayo. Y los astrólogos aquí. Comenzaron a decir. Eso le sucedió. Porque no escuchó a los astros. Porque nosotros. Nosotros. Nosotros le dijimos. Que no era tiempo de bajar a Japón. Porque las estrellas. No le favorecían. Yo quiero decirte. Que cuando llega el caesos de Dios. Las estrellas nos favorecen. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que nos favorece. Nos favorece el cielo. No las estrellas. Pero el cielo nos favorece. Porque el cielo está abierto para nosotros. Porque llega el momento. Llega el día. Llega el día aceptable. Llega el día de salvación. La dos veces aquí. Que se habla de tiempo. Esa es la palabra. Kairos. Dice. Porque. En Kairos. Favorable. Te he oído. Y en día de salvación. Te he socorrido. He aquí ahora. El Kairos. Agradable. Aceptable. Favorable. He aquí ahora. El día de salvación. Y Pablo. En el primer versículo. Habla. De administrar bien. La gracia de Dios. Dice así pues. Nosotros. Dice nosotros. Como colaboradores suyos. Os exhortamos también. A que. No recibáis. En vano. La gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor. ¿Qué significa gracia? Favor. Y ahora aquí. En este contexto. Está hablando de Kairos. De tiempo. Está hablando. De favorecernos. Darnos una gracia. En un tiempo. La iglesia debe trabajar. Con el Señor. En el propósito. Somos el pueblo de Dios. Somos los instrumentos de Dios. Somos los proclamadores de Dios. Somos los embajadores del reino. Somos los representantes de Dios. Somos los heraldos del Rey. Y Dios nos ha hablado en estos días. De darnos una trompeta nueva. Pues ya tenemos la trompeta nueva. Ya estamos anunciando. Las cosas nuevas. Que han de venir. Y a medida que pasa el tiempo. Desde este año en adelante. Así como en el año 12. Dios comenzó a manifestar su reino. Y su gobierno. Así va a ser sucesivamente. En estos años. A años de sacerdocio. Años de reino. Años de gobierno. Y años. Años. Años favorables. Para nosotros. Este es el principio. De un tiempo que nos saborece. El que siembra en Dios. Va a cosechar a 100 por 1. En este tiempo. Porque es el Cairo de Dios. Y cosas que estaban trabadas. Por año. Se van a desatar. Puertas que estaban cerradas. Se van a abrir. Lo anuncia el espíritu de la profecía. Y no le estoy diciendo para animarlos. Ustedes saben que yo no soy profeta. Que vive inventando ánimo. Para que la gente esté contenta. Yo profetizo contentamiento. Cuando el que me envía. A profetizar. Está contento. Jejejeje. Entonces. Sirvo de portavoz. Del gozo del Señor. Amén. Y aquí habla. Del Cairo. En el Cairo. Agradable. Que te favorece. Aceptable. Hay un día. Día de salvación. Donde Dios te va a socorrer. Cairo. Saborable. Donde Dios lo convierte. En día de salvación. Amén. Y salvación es liberación. Es la participación. Del poder de Dios. A favor de su pueblo. Y de su propósito. Hermanos. Entonces. Yo. Les dije a ustedes. Los predicadores. Siempre. Estamos hablando. De cronos. Y de cairos. Pero yo no he visto a nadie. Explicándolo. No significa que nadie. Lo ha explicado. Sino que yo no escucho. A nadie explicándolo. Y damos por sentado. Que el pueblo entiende. Yo hablé de esto. En el mensaje profético. Pues lo voy a hacer. Para que usted entiende. El mensaje. Muy bien. Estas dos palabras. Cronos. Y cairos. Son dos palabras. Que si usted. Usted busca una concordancia. Del griego. Del nuevo testamento. Usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. Que a veces. Es muy difícil distinguir. La diferencia. Entre los dos términos. Porque a veces. Se usa que. Aparentemente. Es lo mismo. Pero se nota. En ciertos pasajes. Una diferencia. Así que. En rasgos generales. Esta es la diferencia. Entre estos dos términos. La palabra cronos. Ha pasado al castellano. La palabra cronología. Coronómetro. Que significa el tiempo. Es muy conocida. Pero cairos. No ha pasado al castellano. Igual que cronos. Así que. Es necesario. Que hagamos. Una explicación. Yo voy a decir. Brevemente. La diferencia. Y concisamente. Para que usted lo entienda. La palabra. Cronos. En griego. Es un espacio. De tiempo. Diga. Un espacio. De tiempo. O un periodo. De tiempo. Más bien. El énfasis. De cronos. Es. Es. El lapso. De tiempo. Es la duración. Que dura un tiempo. Cien años. Cinco años. Diez años. El énfasis. Lo que denota. La palabra. Es un espacio. De tiempo. Pero cairos. Designa. Una ocasión. Fija. Especial. Y particular. Entendió la diferencia. No es tanto el énfasis. En la duración. Del tiempo. El espacio. Del tiempo. El lapso. De tiempo. El periodo. De tiempo. Sino. Sino. Que anuncia. Habla. Denota. Una ocasión. Fija. O especial. Especial. Cairos. Por eso se traduce. Como oportunidad. Ocasión. Fazones. Momentos. Cairos. Es un tiempo. Fijo. Apropiado. Es una oportunidad. Una ocasión. Fija. Especial. El. 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 Cronos. Habla. De. De. La cantidad. De tiempo. Cairos. Habla. De la calidad. De tiempo. O sea. De las características. De los eventos. De ese tiempo. Las características. De ese tiempo. Los eventos. Los acontecimientos. De ese tiempo. Puede. Puede. Puede hacer la diferencia. Entre la duración. Del tiempo. Y. Y las características. De ese tiempo. Por los eventos. Que su. Que. 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 En. En. Ese tiempo. Es muy importante. Ahora. Fíjense. En. 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 Hechos. En. Hechos. No tiene que buscarlo. Eh. Yo hice alusión. En. Hechos. Capítulo 1. En el versículo 7. Donde. Los apóstoles. Preguntan al Señor. Señor. Eh. Restaurarás. El reino de Israel. En este tiempo. Y Jesús. Eh. Les contesta. Nos toca a vosotros saber los tiempos. Y las razones. Que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Ahí usa las dos palabras. Cuando dice. Nos toca a vosotros saber los cronos. Y los kairos. Y ahí la palabra. La. Ahí hay una diferencia entre cronos y kairos. Las dos cosas. Tanto los cronos. Como los kairos. Están bajo la potestad de Dios. Cuando. Hasta que quiera revelarlos. Pero. Aquí se traduce. La palabra kairos. Como. Como. Sazón. Y es la misma palabra que se usa para cocinar. Sazón. La misma palabra. Y la digo sazón así. Española. Para que haga una diferencia. ¿No? No es que estoy diciendo sansón. Algo así. A veces hay que hacer. La diferencia. Para que se entienda bien. Nosotros acá. En América. Que hablamos. Omitimos. En la pronunciación de la C y la Z. Dice aquí. El. A mí se me ocurrió. Buscar esta palabra. En el castellano. Y fíjense lo interesante. De la palabra en castellano. Me llama mucha la atención. Porque se ajusta muy bien. A lo que dice la Biblia. Dice. Sazón. Punto. Punto o madurez de las cosas. Punto o madurez de las cosas. O estado de perfección. En una línea. Cuando algo. Llega a su madurez. Puede ser que en el cronos. Haya pasado mucho tiempo. Pero cuando viene. La razón. Es que se maduró. Ya el cronos. Llegó a su madurez. Y llegó el momento de cumplirse. A la lucha. En otras palabras. Escúchenlo ahora. En otras palabras. Cuando el chef celestial. Ve que llega el momento. De echarle la sal. La cebolla. Y el ajo. Al cronos. Para darle. Para darle. El sabor. Y la madurez. Le echa el sazón. Punto. Y explota todo. Y cuando llegue el momento. Saboreamos el gusto de lo eterno. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Otra traducción de la palabra razón. En castellano. Es ocasión. Que es lo mismo que se traduce Kairos. Ocasión. Tiempo oportuno. Fíjense que. Que casi. En español traduce mejor que lo que sabemos del griego. En cuanto a Kairos. En cuanto a sazón. Que es una traducción de Kairos. Normalmente en castellano. Dice. Ocasión. Tiempo oportuno. Sazón. Es tiempo oportuno. En el arte de la cocina. Gusto y sabor. Que se perciben los alimentos. Es eso que le da. El toque final. Que madura. Ese plato que estamos cocinando. Sazón. Si es celestial. Tiene que ser bueno. Amén. Bueno. Bueno. Le voy a traducir a los hermanos de las naciones. Aquí en América. Hay un producto. Hay una compañía que. Que vende alimentos. Enlatados. Y cuando dice su marca. Dice. Si es esta marca. Tiene que ser bueno. Entonces yo estoy diciendo. Si es. Si es Kairos de Dios. Tiene que ser bueno. Si tiene el sazón de Dios. Tiene que ser bueno. Amén. Así que si. Si. El tiempo. El tiempo largo de Dios. Ha sido de aflicción. De tribulación. De angustia. De adversidad. De indecisión. Donde. No he visto la luz. Y tú dices. Cuando va a terminar todo esto. Dice Dios. Llegó el Kairos. Voy a sazonar este asunto. Voy a. Voy a sazonar. Amén. El Kairos. El Kairos. Es lo que le da sabor. Al propósito de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lo que gustamos de la buena comida. Que glorioso. Pero este. Es el segundo significado. El tercero. El cuarto. La palabra sazón en castellano. Es oportunamente. Algo que se hace oportunamente. A tiempo. A ocasión. Lo hizo en la ocasión. Lo hizo en el tiempo. Lo hizo oportunamente. Por eso. Se traduce también. Que vamos a leer. Vamos a estudiarlo ahora. La palabra. La palabra Kairos. Se traduce. De varias maneras. Sazón. Momentos. Pero también. Se produce. Se traduce como oportunidad. Por eso me gusta aquí. La traducción castellana. Es oportunamente. Es oportunamente. Cuando llega la ocasión de Dios. Cuando llega el turno de Dios. Cuando a Dios le dicen. Esto no tiene sabor. Manden a buscar el chef. Celestial. Para que le dé el sazoncito. A este asunto. Para terminar esto ya. Y vamos a servir el alimento ya. Llegó el tiempo de servir. Al pueblo de Dios. Amén. Amén. Santo. Que esa son. Le dio Dios. A la esclavitud. En Egipto. Cuando llegó del cielo. Con su poder. Y con brazo extendido. Llegó la ocasión. Llegó la oportunidad. Por eso descendí. Para librar a mi pueblo. Y ahí es que saboreamos a Dios. Triste. Vergonzoso. Es un pueblo. Ciego. No entendido. Que no entiende los tiempos. Que no entiende los tiempos. Jesús se enojó. Con sus contemporáneos. Ustedes. Saben cuando va a llover. Y cuando ven que el viento viene del sur. Y así y así. Ya ustedes saben que viene lluvia. Porque ustedes conocen los tiempos naturales. Y no conocen los tiempos espirituales. Acaso la naturaleza no va a señal. Cuando va a llover. Los vientos se nublan. Se pone gris. Y uno sabe que va a llover. Así pasa. Con los tiempos de Dios. Siempre Dios manda señales. Siempre hace entender. Que llegó el tiempo favorable. Para su propósito. Y miren hermanos. Quiero detenerme con ustedes. En las ocasiones. Que la Biblia traduce. La palabra. Kairos. Como oportunidad. Porque me gusta esta última parte. Oportunamente. Actuar oportunamente. A tiempo. A ocasión. No se atreva a decirle a Dios. Que no ha llegado el tiempo. Porque Dios conoce sus tiempos. Dios conoce sus ocasiones. Dios conoce sus oportunidades. El Kairos. Es la oportunidad de Dios. Donde Dios dice a los hombres. Échense a un lado. Que ahora voy yo a correr. Soy yo el que corro ahora. Amén. Le dice a los profetas. Ustedes anunciaron el camino. Échense a un lado. Le dicen a los intereses. Han llorado. Hasta las lágrimas. Échense a un lado. Le dicen a los predicadores. Han anunciado. Échense a un lado. This is my opportunity. Esta es mi oportunidad. Llegó el tiempo de actuar. Ahora soy el protagonista. El chef que le da sazón al tiempo. Dios, ¿de dónde está a mí? ¿Me estás entendiendo mi hermano? Gloria a Dios. Porque cuando llegue el Kairos de Dios. Hasta Juan Radamés Fernández habla inglés. Si los mudos hablan hermanos. Dicen otras lenguas hablaré a este pueblo. Dice el Señor. Fíjense. Vamos a estudiar. Vengan conmigo. Ya saben ustedes que las dos veces aquí tiempo es Kairos. Tiempo aceptable. Tiempo favorable. Gálatas 6.9. Ok. Dice aquí. Comencemos para que entendamos con el 7. Dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué cosa? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Porque el que siembra para su carne. De la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu. Del espíritu segará vida eterna. Dice. No nos cansemos puede hacerle bien. Porque a su tiempo llegaremos. Si no hubiésemos. ¿Qué? Desmayado. Así que. Según tengamos. Ahora viene el 10. Así que. Según tengamos oportunidad. Diga Kairos. Hagamos el bien. A todos. Y mayormente. A los de la familia. Fíjense que contexto glorioso tiene este. Este versículo. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Eso también cosechará. El que siembra en la carne. Segará la corrupción. El que siembra para el espíritu. Segará vida eterna. Dice. No nos cansemos de hacerle bien. Porque a su tiempo. Cuando llegue el Kairos. Segaremos. Si no desmayamos. Cuando llegue el Kairos. Escuchen hermano. Yo aprendo algo acá. Los seres humanos. Estamos habituados. La mayoría. Actuar. En último momento. Por eso el señor es sabio. Cristo dijo. Vendré otra vez. Y vendré pronto. Y hace dos mil años. Que lo estamos esperando. Si Jesús dice. Yo voy a venir. En marzo. Del año 2014. El 15 de marzo. La iglesia hubiera comenzado el 14 de marzo. De este año. Dos mil años. No hubiéramos tenido iglesia. Pero nos mantuvo. Nos mantuvo en el Kronos. Antes de meternos en el Kairos. Entonces. Nosotros no podemos esperar. Que llegue el Kairos. Tenemos que sembrar. 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 Esperando. Que llegue el tiempo de Dios. La oportunidad de Dios. La sazón de Dios. No nos cansemos. Hay que hacerlo. Aquellos que sembraron. Con lágrimas. Con gozo. Van a cosechar. Aquellos que le creyeron a Dios. Y que bajo todas circunstancias. Se esforzaron. Le creyeron a Dios. En el Kronos. Y comenzaron a vivir. Piamente en Cristo Jesús. A predicar. A anunciar. A creer. A pagar el precio. Cuando llegue el momento del Kairos. Dios no se lo va a dejar en ignorancia. A ellos les revelará. La oportunidad. La ocasión de Él. Y en ese tiempo. Van a cosechar. Y eso es lo que dice el versículo 9. No nos cansemos pues. De hacer el bien. Porque a su. Cuando llegue el Kairos. Segaremos. Si no hubiésemos desmayado. Cuando llegue la ocasión. De Dios. Como dice la poesía. Hay que sembrar. Hay que sembrar amor. Como el viento siembra las flores. Lo mismo en las montañas. Que en las llanuras. Hay que vivir la vida. Sembrando amores con la vista. Y el alma siempre en las alturas. Así como el viento siembra las flores. Y se lleva. La cápsula de esporas. Y por doquier. Así debe ser el cristiano. Sembrando. A diestra y a siniestra. Sabiendo que un día vamos a cosechar. Pero no cosechar tanto. Para nosotros. Sino cosechar para el propósito de Dios. Amén. Amén. Yo le estoy anunciando. Que estamos en un tiempo aceptable. Este es un tiempo para sembrar. Este es un tiempo. Este es un tiempo para. Para esforzarse. Es un tiempo. Para. Que hay que aprovechar. Porque es la oportunidad de Dios. Pero también Dios te está diciendo a ti. Que. Que. Hay que sembrar. 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 Hacer el bien. Amar. Hacer todo lo de Dios. Esperando que un día va a llegar el Kairos. Amén. Nuestra manera de sembrar. Anuncia si creemos que va a venir el Kairos. Hay una iglesia. Que no se ha milanado. Que no se ha arrinconado. Que esperó al Señor por dos mil años. Esa iglesia. Con sus ojos va a ver al Señor. Amén. Y Dios no la dejará en vergüenza. Amén. Porque sembró con abnegación. Con entrega. Con paciencia. Y con sacrificio. Va a cegar en el tiempo del Kairos de Dios. Los intercesores que han. Por más de 20 años. Han estado llorando. Gimiendo. Clamando. Llorar. Delante de Dios. Gimiendo. Con deprecaciones y súplicas. En el Espíritu. Por todos los santos. Van a disfrutar este tiempo. Van a saber que su trabajo en el Señor. No es en mal. Lo dice el Señor. Dios Todopoderoso. Que no puede mentir. Habrá fruto para los piadosos. Habrá cosecha para los temerosos de Dios. Porque luz está sembrada para los justos. Y nuestro tesoro es el temor a Jehová. Amén. Amén. No pertenece a la piedad. Dejar las cosas de Dios. Descuidadas y rezagadas. Esperando que llegue el movimiento del agua. O que pase algo. Eso fue lo que Jesús. Por eso Jesús respondió de esa manera. A los apóstoles. Cuando le preguntaron. Señor restaurarás el reino de Dios. De Israel en este tiempo. No os toca a vosotros. Sabéis los tiempos. Y las razones que el Padre. Ha puesto bajo su sola potestad. Entonces se le dice. Preocúpense. Preocúpense ustedes. Váyanse a Jerusalén. Como les dije. Estáos allá. Recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces. Me seré testigos en Jerusalén. En Samaria. En Judea. Y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que siguen diciendo los textos. En otras palabras. No estén preocupados tanto por saber la fecha. Preocúpense por hacer el propósito. Para cuando llegue el Cairo. Usted estén listos. Aleluya. Amén. Porque hay quienes usan la profecía. Para curiosear. Hay iglesias que son como los medios de comunicación. Que andan buscando la exclusiva. Para ser los primeros en dar la noticia. Ah. A mí me lo reveló Dios primero. La pregunta es. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú con esa información? ¿Viviste tú de acuerdo al atrio? Para que puedas entrar al santísimo. No sabes que en el atrio se prepara. El adorador. Para poder entrar a la presencia. No saben el propósito del atrio. En el atrio está el altar de bronce. Que representa la cruz y la sangre. Y el sacrificio. Y está el lavabo. Donde el sacerdote se lava. Para poder estar apto e idóneo. Para poder ministrar al santo de los santos. Ni Dios ni yo creemos. En dejar las cosas para última hora. Que es la tendencia nuestra. Desde que Dios habla. Hay que comenzar a preparar el camino. No importa el tiempo. Entre el anuncio y el kairos. Pero aquí nos anima. Ahora estamos en un tiempo favorable. Y van a cosechar. Aquellos que no han desmayado creyéndole a Dios. Dios profetizó que va. Que va a despertar a muchos descuidados. Pero Dios no justifica el descuido. Nos manda a velar y a ser sobrios. Y aquí me gusta. Así que según tengamos oportunidad. Diga. Así que según tengamos kairos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mientras tengamos kairos. Jejeje. Oportunidad. Porque eso es kairos. Actuar oportunamente. ¿Qué kairos? Actuar oportunamente. Aprovechar la ocasión. El tiempo especial. El tiempo fijo. El tiempo señalado por el Padre. El que deja las cosas para última hora. Siempre está en estrés. Está cansado. Está abrumado. Pero el que actúa a tiempo. Y llega el tiempo. Está reposado. Yo lo estoy esperando. Que venga. Estoy listo para el kairos de Dios. ¿En you? ¿Y tú? ¿Estás listo para el kairos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Entendió usted? Qué tremendo. Porque aquí habla de no cansarnos de hacer el bien. De siempre sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna. De siempre practicar el amor con la familia de la fe. Siempre hay un kairos para servir, para amar y para sembrar el fruto del Espíritu. Siempre es tiempo. Siempre es kairos. Vengan ahora a Hechos capítulo 24. La otra ocasión que se traduce oportunidad. La palabra kairos. Hechos capítulo 24. Dice el 24-24. Algunos días después. Viniendo Félix con Pruscila, su mujer. Que era judía. Llamó a Pablo. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo estaba preso en Cesarea. Pablo estaba preso en Cesarea. Y Félix era el gobernador. Estaba preso. Entonces dice el 25. Pero a disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. Félix, o ser gobernador, se espantó y dijo. Ahora vete. Pero cuando tenga kairos, te llamaré. Cuando tenga la oportunidad kairos, te llamaré. Pero al cabo de dos años, recibió Félix. No, el 25. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual, muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero dice el versículo 25. Pero a disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo. Ahora vete. Cuando tenga el kairos o la oportunidad, te llamaré. Naturalmente lo quería sobornar. Pero yo estoy usando este versículo para ver el significado aquí de kairos. Aunque aquí no está hablando del Señor, sino de una actitud astuta, de un gobernador. Pero nos muestra cómo se usa la palabra kairos. Dice. Pablo estaba disertando, amonestándolo acerca del juicio venidero, de la justicia, del evangelio, de la salvación. Y el hombre parece que no resistió la unción. Se sintió aludido y confrontado. Y dijo. Vete, 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 vete. 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 Cuando llegue la ocasión, te voy a llamar. Cuando llegue el kairos, te voy a llamar. Cuando llegue la ocasión, te llamaré. Y yo quiero aplicar eso espiritualmente. ¿Qué tal que es Dios que te dice, vete? Que cuando llegue el kairos, yo te voy a llamar. ¿Acaso no fue lo que Cristo hizo con la iglesia? Y por todo el mundo. Y cuando llegue el kairos, yo te llamo de nuevo. Lo mismo. Cuando llegue la oportunidad, te voy a llamar, iglesia. Ahora, ¿qué ha hecho usted? Desde que el Señor dijo. Y por todo el mundo y predicarte el evangelio. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Y prediquen la palabra. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Entonces, vender el frín. Dice. Y cuando llegue la ocasión, yo vendré. Y yo te llamaré a cuenta. Cuando llegue la oportunidad. ¿Cuántos saben que la venida de Cristo es la oportunidad de Dios? De juzgar a los hombres. De recompensar a los justos. De dar a conocer su gloria a las naciones. Y establecer su reino en la tierra. Esa es la oportunidad de Dios. Pero me llama la atención. Porque así hizo el Señor con nosotros. Vayan. Y cuando llegue el kairos. Los llamaré de nuevo. Pero no sabemos cuándo. Este venía cada rato porque quería dinero. Y el kairos era cada rato. Venía. Pero era por dinero. Pero yo ahora te estoy aplicando el uso de la palabra kairos. Para que tú lo entiendas. Porque así me hizo el Señor. Váyanse. Vayan al mundo entero. Cumplan la misión. De ir por todas las naciones. Y representarme como embajadores del reino. Como testigos. Pero cuando llegue la ocasión. El kairos. Yo lo voy a llamar a ustedes. Cuando llegue mi oportunidad. El que determina el kairos es Dios. La iglesia debe esperar. Hasta el próximo encuentro. Y miren ustedes. ¿Qué sucedió con Israel? En la primera venida. El Señor envió a los profetas. Y por milenios. Por milenios dijo a Israel. Voy a enviar al Mesías. Voy a establecer el reino. Y estaba en expectación. Esperando el kairos de Dios. La oportunidad de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios. El tiempo de Dios actuar. A favor de su propósito. Escuchen. No tienen que buscarlo. Pero en Marcos 1.14.15. Dice. Escuchen esto. Marcos 1.14.15. Dice. Después. Que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. ¿A dónde? ¿Por qué leen el mensaje de Galilea? Siempre le da la primicia. A Galilea. La exclusiva a Galilea. Después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo. El kairos se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y creta el evangelio. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y fíjense ustedes. Dice. El kairos. Y al tiempo se ha cumplido. Recuerden ustedes el mensaje anterior. De que te falta algo. De cumplir lo que falta. De cumplir lo que falta. Dice Jesús. Ya. Jesús comenzó a predicar. El kairos. Se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y creta en el evangelio. Siempre que llegue el kairos. Hay algo que la iglesia tiene que hacer. En el caso de Israel. Era creer al evangelio. Y arrepentirse. Y convertirse. Pero. Jesús comenzó a decir. El kairos. Jesús comenzó su predicación. Ha llegado el kairos. Ha llegado el kairos. Ha llegado la oportunidad de Dios. Arrepentidos y convertidos. Ha llegado el reino de Dios. Amén. Guardó Dios silencio. Se ocultó Dios. Cuando llegó la hora. Privó a su pueblo de señales. Mis hermanos. Es muy importante. De parte de nosotros. Como siervos del Señor. Hijos de Dios. De que tengamos el corazón. Siempre abierto. Dispuesto. Para Dios. Porque si no. Dios puede estar. Poniéndonos su rostro. Frente. A nuestras narices. Y no lo vamos a ver. Porque en lo espiritual. Es mejor. Los ojos del corazón. Que los ojos del alma. Amén. Yo les hablé. Cuando llegó el kairos. Dios dio señales. Mandó los magos. Cuando Cristo nació. Los sabios. Mandó los pastores. A dar testimonio. De que los ángeles cantaron. Gloria a Dios. En las alturas. Paz. Y buena voluntad de Dios. Para con los hombres. Envió a Simón. El viejito. Y a Ana. Y profetizaron. En el templo. Y los magos fueron donde Herodes. Y Herodes llamó a los escribas y fariseos. Y ellos supieron que Cristo había nacido. Después vino Juan el Bautista. Anunciando el reino de Dios. Y después vino Jesús. Con milagros extraordinarios. Jesús tuvo que decir. A sus contemporáneos. Ya que no creen a mis palabras. Crean a mis obras. Ellas dan testimonio. De que vienen de Dios. Que triste hablar a un pueblo ciego y sordo. Escuchen. Vengan conmigo a Lucas 19. Lucas capítulo 19. Por favor. Síganme. Lo tienen. Lucas capítulo 19. Miren ustedes. Lo que dice el versículo 28 en adelante. Lucas 19. Dice. Dicho esto. Iba adelante. Subiendo a Jerusalén. Y aconteció. Que llegando cerca. De. Faget. Y de Betania. Al monte. Que se llama. De los olivos. Envió a dos de sus discípulos. Diciendo. Dice. 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 El pollino. Sus dueños. Les dijeron. ¿Por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron. Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado. Sus mantos. Sobre el pollino. Subieron a Jesús. Encima. Y a su paso. Tendían sus mantos. Por el camino. Cuando llegaron. Ya cerca. De la bajada. Del monte de los olivos. Toda la multitud. De los discípulos. Gozándose. Comenzó a alabar a Dios. A grandes voces. Porque todas. Dice. Por todas las maravillas. Que habían visto. Diciendo. Bendito el Rey. Que viene. En el nombre del Señor. Paz en el cielo. Y gloria en las alturas. Algunos. Entonces. Algunos. De los fariseos. Dentro de la multitud. Le dijeron. Maestro. Reprende a tus discípulos. Cállalos. Él respondiendo. Les dijo. Os digo. Que si estos callaran. Las piedras. Clavarían. Cuando llegó cerca. De la ciudad. Al verla. Lloró sobre ella. Diciendo. Oh. Si también. Tú conocieses. A lo menos. En este día. Lo que es para tu paz. Más. Ahora. Está encubierto. De tus ojos. Porque vendrán días. Sobre ti. Cuando tus enemigos. Hablando de los enemigos. Los romanos. Que iban a venir en el año 70. A destruir todo. El templo y todo. Y te rodearán. Con vallado. Y te sitiarán. Y por todas partes. Te estrecharán. Y te derribarán. A tierra. Y a tus hijos. Dentro de ti. Y no. Dejarán. En ti. Piedra sobre piedra. Escuchen. Por cuanto. No conociste. El caídos. De tu visitación. Vieron ustedes. Todos los anuncios. Desde el nacimiento de Jesús. Juan el Bautista. Las señales de Jesús. Cuando llega el momento. Y Jesús entra a Jerusalén. En este momento. Se estaba cumpliendo. La palabra del profeta Zacarías. No tienen que buscarlo. Zacarías 9.9. Dice. Alégrate mucho. Hija de Sion. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. Es aquí que tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde. Cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino. Hijo de asna. Se estaba cumpliendo la palabra. Hermanos. Se estaba cumpliendo la palabra. En sus ojos. Sin embargo. Lo que hicieron fue. Decirle a Jesús. Manda a callar a los que alaban. Detén eso. No. Dice Jesús. Dice Jesús. Si esto se calla. Las piedras van a adorar. Porque llegó la hora. De que el padre va a glorificar al hijo. Y está dando la señal. De que él es el rey de Israel. Que humildemente. Entra por esa. Por los portales eternos. Entonces. Miren la dureza. Mandan a callar a Jesús. Y Jesús tuvo que llorar. Llorar y decir. Oh si por lo menos conocieras. El Kairos de tu visitación. Dice. Por cuanto no lo conociste. La casa se queda desierta. Y se quedó la casa desierta. Que todavía está desierta. Hasta que Cristo la llene. Cuando llegue. Que tristeza. Hermanos. Cuando llega el Kairos. Quieren silenciar a Dios. Mis hermanos. Cuando llega la oportunidad de Dios. De glorificar al hijo. Cuando llega la oportunidad de Dios. Dios tiene ya. Los adoradores que van a adorar. Y si esos adoradores no adoran. Hace que las piedras adoren. Pero cuando llega el cumplimiento del tiempo. Dios actúa. Aunque aquellos llamados. No lo hagan. Que no pase a la iglesia. No le suceda lo mismo que le aconteció a Israel. Que no conoció. El Kairos de su visitación. Este mismo incidente. Se narra en Juan capítulo 12. Vengan conmigo a Juan capítulo 12. Dice versículo 12. 12, 12. El siguiente día. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera. Y salieron a recibirle. Y clamaban. Oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo. Y montó sobre él. Como está escrito. No temas hija de Sion. He aquí tu Rey viene. Montado sobre un pollino. Hijo de Asna. Estas cosas. No las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado. Entonces se acordaron. De que estas cosas estaban escritas cerca de él. Y de que se las. Y que se las habían hecho. Y de que se las habían hecho. Hermanos. Aún los discípulos. Estaban fuera de foco. Vinieron a entender tarde. Escuchen. Y dice el versículo 17. Y daban testimonio la gente. Que estaba con él. Cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente. A recibirle. Porque había oído. Que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí. Ya ves. Que no conseguís nada. Mirad. El mundo se va atrás él. Y ahí comienzan a maquinar para matarlo. Para silenciar la señal. De que él es el hijo de Dios. Y escuchen. Había griegos. Había ciertos griegos. Entre los que habían subido a adorar. En la fiesta. Estos pues. Se acercaron a Felipe. Que era de Bexaida. De Galilea. Y le rogaron diciendo. Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues. Se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe. Se lo dijeron a Jesús. Jesús. Les respondió diciendo. Ha llegado la hora. Para que el hijo del hombre. Sea que. Glorificado. De cierto. De cierto. Os digo. Que si el grano de trigo. No cae en tierra. Y muere. Queda. Y se queda solo. Pero si muere. Lleva mucho fruto. Fíjense ustedes. Mis hermanos aquí. Jesús. Miren lo que dice Jesús. Cuando. Cuando. El 23. Jesús. Les respondió diciendo. Ha llegado la hora. Diga. Ha llegado el Kairos. Aunque no se usa la palabra Kairos. Ha llegado la hora. Para que el hijo del hombre. Sea glorificado. Pero lo dice. Lo dice Lucas. Que era el Kairos de Dios. Por aquí. Dice hora. Usa otra palabra. Pero lo mismo. Como ha llegado el Kairos. Para que el hijo de Dios. Sea glorificado. Que por eso. Sale todo el mundo a adorar. Porque Dios está cumpliendo. La entrada triunfal de Jesús. Que era. Era una señal. De que Jesús. El humilde Nazareno. Era el hijo de Dios. El Mesías. El hijo de David. Que se iba a sentar en el. Se iba a sentar en el trono de Israel. Y entonces. Comenzaron. La gente a glorificar a Jesús. Hablando del milagro. De la resurrección de Lázaro. Los griegos. Vinieron de lejos. Porque oyeron. Lo que. Lo que. La fama de Jesús. Y dice Jesús. Ha llegado la hora. En la cual el hijo del hombre. Ha de ser glorificado. Diga. Ha llegado la oportunidad de Dios. Ha llegado la oportunidad de Dios. Ha llegado. La sazón de Dios. Ha llegado. A la culminación. Ha llegado. Ha llegado la ocasión de Dios. Ha llegado la oportunidad de Dios. Cuando llega la ocasión de Dios. Comienzan a desatarse. Acontecimientos. Eventos. Comienzan a acontecer cosas. Y Dios espera. Que el pueblo llamado. A quien se le dio la palabra. Que le prepara el camino. Al Señor. Este ha percibido. Este alerta. Para que participe. Del propósito. Y facilite a Dios. Porque la obediencia facilita a Dios. Cumplir lo que se ha propuesto. Un aplauso al Señor. Que tremendo. Más adelante. Dice. Miren ustedes aquí. Más adelante. Jesús le dice al Padre. Padre glorifica tu nombre. Y el Padre responde. Lo he glorificado. Y lo voy a seguir glorificando. Aún todavía más. Lo voy a glorificar. Y lo voy a seguir glorificando siempre. Mire el versículo 28. Padre glorifica tu nombre. Dice el 27. Ahora está turbada mi alma. Y que diré. Padre. Sálvame. De esta hora. Más. Para esto he llegado. A esta hora. En otras palabras. Llegó la hora de la muerte. Mía. Llegó la hora del sacrificio. Llegó la hora. De la ocasión de Dios. Para salvar a este mundo. Y que voy a decir. Yo líbrame Dios. No. Yo ando en el Kairos. Que no me libre nada. Que venga lo que venga. Que pase lo que pase. Yo voy para la cruz. Porque ese es mi destino. Ese es el propósito del Padre. Mi alma está turbada. Mi alma rehúse el conflicto. Estoy sudando sangre. Una jexemaní. Pero no sea como yo quiero. Cuando llegue el tiempo de Dios. Hay que actuar. Esa es la oportunidad de Dios. Y no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. El Padre le responde a Jesús. Dice aquí en el 27. Padre glorifica tu nombre. Dice Jesús. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. ¿Sabe lo que yo entiendo? Lo he glorificado en tu ministerio. Y lo voy a glorificar en la cruz. Y en la resurrección otra vez. Aleluya. Porque llegó el Cairo. Llegó el tiempo. Llegó mi oportunidad. Y tú eres el instrumento de Dios. Para salvar la humanidad. Y la multitud que estaba allí. Que había oído la voz. Decía. Que había visto un trueno. Otros decían. Un ángel. Le ha hablado. Respondió Jesús y dijo. No ha venido esta voz. Por causa mía. Sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Porque la cruz es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. Será echado fuera. Diga la oportunidad de Dios. Y yo si fuera levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo. Délele un aplauso al Señor. Llegó la hora. Aleluya. Llegó la hora. Llegó la hora. De que Dios se ha glorificado en el Hijo. Y el Padre en el Hijo. Y el Hijo en el Padre. Me gusta ver a Jesús en el Kairos de Dios. Jesús es nuestro ejemplo para un Kairos. Si hay que sufrir en el Kairos. Sufrimos en el Kairos. Si tenemos que morir en el Kairos. Morimos en el Kairos. No importa. Pero que se cumpla. Lo que el Padre ha determinado hacer. Amén. Amén. Nadie vivió en Kairos como Jesús. Porque el Kairos de Jesús fue de agonía y de muerte. De rechazo y de vergüenza. Pero no dejó de cumplir el Kairos de Dios. Ahora estamos disfrutando del Kairos. De que nos favorece. Pero a Jesús no le favoreció el Kairos. La única. Lo único que le favoreció fue que agradó al Padre. Y esa era su recompensa. Aleluya. Amén. Que tremendo. Fíjense ustedes mis hermanos. Más adelante. Jesús habla. Y dice en el versículo 31. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice en el versículo 35. Entonces Jesús les dijo. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas. No sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz. Creed en la luz. Para que seáis hijos de la luz. Mis hermanos. El tiempo de Dios. El Kairos. No es eterno. El Kairos. El Kairos. Aunque el énfasis de Kairos. No es anunciar un periodo de tiempo. Un lapso. No está tan. No anuncia. Tanto. La duración del tiempo. Que eso es el Kronos. Tiene un tiempo. Es el tiempo de la luz. Jesús dice. Dice. Trabaje mientras dura la luz. Porque viene la noche. Donde nada se puede hacer. Hay que aprovechar la luz. Y ese. 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 El énfasis de Dios en este mensaje. Estamos en días favorables. Estamos en días donde vamos a cosechar. Donde vamos. Va a haber la gloria de Dios. Donde vamos a hacer una obra. Que va a glorificar al Señor. Estamos en el tiempo aceptable. Estamos en el tiempo favorable. Estamos en el tiempo de luz. Aprovechemos mientras dura la luz. Porque va a llegar la hora. Donde nada se va a poder hacer. Que le pasó a Israel. No conocieron el tiempo. De que. De su visitación. No lo conocieron. Fíjense ustedes hermanos. Cuando el Señor me dio este mensaje a mí. Meditando. Porque no. No era palabra. Sino. Obrando a Dios. Que tú quieres que yo predique el domingo. Me decía. Sigue. Hablando del tiempo. Y entonces comenzó a hablarme Dios. Así comenzó Dios. A mostrarme. Cuando. Cuando llega el momento de actuar. El Kairos. Y no se actúa. Tristemente la consecuencia. De que Israel no escuchó a Dios. Fue que los judíos. Tuvieron que sufrir la diáspora. Los humanos vivieron. Destruyeron el templo. Quemaron todo. Violaron mujeres. Ofendieron a ancianos. Y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Por veinte siglos. Pasando. Penalidades. Y así se trata que Cristo venga. Aunque han regresado. A su tierra. No han regresado a Dios. Jesús dijo. No me volveréis a ver. Hasta que no digáis. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. En otras palabras. En otras palabras. La primera vez. Que dijeron. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. No me conocieron. Pues van a tener que esperar. Una segunda vez. Así se lo dijo. No me volveréis a ver. Hasta que. Hasta que volváis a decir. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Un día Israel. Le va a decir. Le va a decir a la iglesia. Ese es el mismo Jesús. Que esperamos. Ese es el Mesías. Ahora lo reconocen. Nosotros solo hemos reconocido. Por veinte siglos. Ahora porque viene. En la sube del cielo. En poder y gloria. Ahora este es nuestro Mesías. Pero esta vez van a decir. Baruja. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. La pregunta mía es. Que hubiera sido. Si los hubieran conocido. El Cairos. De su visitación. La primera vez. Pastor Manolo. Que hubiera pasado. Porque tiene que haber. Otra ocasión. Para decir. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Veinte siglos después. Naturalmente. Dios se aprovechó. Y salvó a la iglesia. Pero. Yo estoy hablando. En cuanto a Israel. Lo que sucede. Cuando. Cuando no aprovechamos. El Cairos. De Dios. Y Dios. Me hizo. Pensar. En algunos incidentes. Mis hermanos. Dios dice. Si hoy. Escucha. Mi voz. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Hoy es el Cairos. De Dios. Hoy es el Cairos. De Dios. Pedro. Había pescado. Toda la noche. Y no había tomado nada. El mismo le dijo. Señor. Toda la noche. Hemos pescado. Dice el Señor. Tira. Bogue. Mar adentro. Y Pedro. Obedeció. Y grande. Fue la pesca. Grande. Fue la pesca. ¿Qué tal? Que Pedro hubiera dicho. Señor. Yo no lo voy a hacer. Porque yo lo hice toda la noche. Es en vano. Pero Pedro obedeció. Y fue grande la pesca. Después de la resurrección. Le dice a Pedro. Pedro. Tira a la derecha. Y Pedro. Tira a la derecha. Y fue grande la pesca. Hermanos. Si Dios dice. Cuando llegue el Cairos de Dios. Hay que seguir la instrucción de Dios. Amén. Amén. Cuando Pedro estaba en la barca. Y Jesús. Venía a caminar sobre las aguas. Pedro le dice. Señor. Si eres tú. Permite que yo vaya. Dice. Ven Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Pero luego se puso a mirar. Las aguas se hundió. Y Jesús le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Con frustración le dijo. Me dañaste el milagro Pedro. Yo que he dicho que ustedes harán cosas mayores. Yo camino sobre las aguas. Y tú también comenzaste a caminar. Pero te hundiste por incrédulo. Que triste. Cuando llegue el momento de Dios. Y fallamos al Señor. Hermanos. Cuando llegue el Cairos. Yo te anuncio. Que Dios. Va. A aumentar el fuego evangelístico. Comenzando desde el 14. Vamos a hablar la palabra a diestra y a siniestra. Cristo en el corazón. Es como un volcán. En el interior. Uno no puede callar. Cuando hay fuego de Dios. Se comparte a Cristo. Y cuando llega el Cairos de Dios. La iglesia sale a predicar la palabra. No hay que preparar. Las campañas. Para que lleguen los evangelistas. Todo el mundo es evangelista. A predicar en las aldeas. En los montes. En las cárceles. En los hospitales. Amén. En todo lugar. Porque ha llegado el tiempo del Cairos. De la pesca milagrosa. Me seré testigos en Jerusalén. En Samaria. En Judea. Hasta lo último de la tierra. Fueron. Y Dios respaldó su palabra. Porque llegó el tiempo. Cuando llega el tiempo del Cairos. El tiempo nos favorece hermanos. Este es el día. Hay que hacerlo en el tiempo de Dios. Si Dios dice. Ahora es a la derecha. Tírala a la derecha. Si Dios dice. Hay que abogar mar adentro. Llegó el tiempo. Él sabe. Cuando viene la pesca milagrosa. Recuerdan ustedes. Cuando el pueblo. Insistió en que mandaran. Los dos espías. Que fueron los dos espías. Comenzaron a murmurar la tierra. Contagiaron al pueblo. Con su murmuración. Dios se enojó. Contra el pueblo. Y decidió. Que Israel durase. Cuarenta años. En el desierto. En vez de cuarenta días. Cuarenta años. Entonces. Después que Dios. Dijo. Vuestros hijos. Que ustedes dijeron. Que se van a morir en el desierto. Ellos son los que van a entrar. Ustedes van a morir. Todos. Los que salieron de Egipto. Que vieron mis señales. Y no creyeron. Números. Capítulo 14. Los que no tienen que buscarlo. Me llama la atención. Que después que Dios dio la sentencia. Dice que vino el pueblo. Muchos del pueblo. Y dijeron a Moisés. Nosotros hemos pecado contra Dios. Pero ahora mismo vamos a armarnos. Y vamos a ir a conquistar la tierra. Dice Moisés. No hagan algo peor. Dios no está con ustedes. Pero insistieron y fueron. Y fueron derrotados por los amalecitas y otros. Vinieron avergonzados. Y muchos murieron. Porque salieron. Cuando había que conquistar. No conquistaron. Y cuando no era tiempo de conquistar. No era Cairos. Entonces querían hacerlo. Hay que estar siempre mirando los cielos. Y mirando el reloj profético de Dios. Y en comunión con Dios. Para cuando llegue el Cairos. Actuar. Siguiendo la instrucción de Dios. Si es tirar a la derecha de la red. Si es hogar, mar adentro. Si es conquistar la tierra. Lo que sea. Creerle a Dios. Es muy importante eso. Muy importante. ¿Vieron ustedes lo que pasó a Israel? A la iglesia en cuanto a la venida del Señor. El Señor también. Le dio señales a la iglesia. Yo quiero que ustedes vengan conmigo. Ya estamos en la parte final. A Marcos capítulo 13. Rapidito allí. Marcos capítulo 13. Aquí habla del sermón escatológico de los últimos días. Marcos capítulo 13. 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 13. Después del 12 y antes del 14. 13. Versículo 24. Hablando del fin del mundo. Dice. Pero en aquellos días. Después de aquella tribulación. El 24. El sol se escurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera que es Israel. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Muchos interpretan que esta higuera representa a Israel. El 29. Así. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas. Conoced que está cerca. A la puerta. Vean las señales dice el Señor. Vean las señales de los kairos de Dios. De ciertos digo. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará. Pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día. Dice aquí. Y de la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo. Ni el hijo. Sino el padre. Mirad. Escuchen ahora tres verbos en imperativo. Diga mirad. Velad. Y orad. Porque no sabéis. Cuando será el kairos. Ahí usa kairos. Tres cosas. Diga mirad. Velad. Y orad. Mirad. Es abrir bien los ojos. Velar. Es estar atentos y apercibidos. Y orar. Es preparar el corazón. Para cuando llegue a la ocasión de Dios. Mirad. Velad. Y orad. Para que no. Para que. Porque no sabéis cuándo. Será. El kairos. No es la misma advertencia a Israel. Vengan conmigo. A primera de tesalonicenses. Primera de tesalonicenses. Capítulo 5. Lo tienen. Versículo 1. En adelante. Primera de tesalonicenses. 5. 1. En adelante. ¿Lo tienen? Pero acerca de los kairos. No. Pero acerca de los cronos. Y de los kairos. Hay ocasiones de kairos. Pero acerca de los cronos. Y de los kairos. No tenéis necesidad hermanos. De que Dios escriba. Que tremendo. Y Pablo hablando a los tesalonicenses. Amanecer de la esperanza. Iglesia de Cristo en el mundo. No es necesario. Que Dios nos escriba más. Acerca de los cronos. Y de los kairos. Con 20 siglos. De manifestación profética. Dice el 2. Porque vosotros sabéis perfectamente. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que no va a anunciar. Que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Mas vosotros hermanos. No estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda. Como ladrón. ¿Qué dice? No estamos en qué? En tinieblas. En tinieblas. Tenemos las señales. Tenemos el espíritu. Tenemos todo para estar apercibidos. Y conocer el tiempo de nuestra visitación. El kairos de nuestra visitación. El tiempo agradable. El tiempo aceptable. El día de salvación. El día de socorro de Dios. El día del sazón de Dios. El día de la oportunidad de Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué somos? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto no durmamos como los demás. Si no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Y nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Sino del día. Pero nosotros que somos del día. Seamos sobrios. Dice. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Y con la esperanza de salvación. Como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dar un aplauso al Señor. Acerca de los cronos y de los cairo. De las ocasiones, de las oportunidades de Dios. De los últimos días. Yo no tengo que escribirles a ustedes. Ustedes saben ya las señales. Ustedes no están en tinieblas. Son hijos de luz. Que tremenda palabra para nosotros en este tiempo. Yo sé que al hablar. De la segunda venida de Cristo. Quizá les resto. Actualidad a este mensaje. Porque usted dice. Pastor tú me estás hablando de un futuro. Que yo no sé cuándo es. Y yo te estoy diciendo. El cairo ya comenzó. El cairo ya comenzó. El Espíritu anuncia que el cairo ya comenzó. Desde tiempo en adelante. Se van a desatar los acontecimientos de Dios. Porque la hora ha llegado en la cual el Hijo del Hombre. Ha de ser glorificado. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Yo quiero leer un último texto. Para terminar. Vean conmigo a Romanos. En el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Un texto muy conocido. Pero lo van a ver ahora. En este contexto. Romanos 13. Versículos desde el 11 en adelante. Escuchen. Tremenda palabra para nosotros. Dice el 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Escuche iglesia. Y esto. Conociendo el cairo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora. Está más cerca de nosotros nuestra salvación. Que cuando creímos. Grábate estas palabras finales iglesia. Y esto. Conociendo el cairo. Allá dice. Que no es necesario. Ser ignorantes. En cuanto a los cairo de Dios. Porque somos hijos de la luz. Y estamos apercibidos. Y tenemos la palabra. Profética. Más permanente. Más gloriosa. Y ahora nos dice aquí. Conocemos. Que ya llegó. Que estamos en el cairo. Conociendo el cairo. Dice ahí. El tiempo. ¿Cuánto conocen el tiempo? Eso es lo que. El espíritu insiste en este año. De que estamos en el cairo. Que comenzó el cairo. Que este es un tiempo de demarcación. Entre dos tiempos. Entre el pasado. Y el presente continuo. Que es el futuro. Amén. Ya el pasado terminó. En este año. Y comienza un presente continuo. Que se convierte. En un futuro. Para nosotros. Y hay que actuar ahora. Profetas. Hay que anunciar. Evangelistas. Hay que ir a los perdidos. Mayordomos. Hay que administrar. En el temor de Dios. Porque Dios requiere. De los administradores. Que se han hallado fieles. Sacerdotes. Hay que presentar. Sacrificios. Agradables. A Dios. En Jesucristo. Intercesores. Hay que clamar. Hasta que no duelan las rodillas. Y sudemos sangre. Amén. Amén. Hay que mirar. Hay que velar. Hay que orar. Hay que estar apercibidos. Hay que sembrar. Hay que cosechar. Hay que actuar. El tiempo nos favorece. Amén. El Espíritu lo anuncia. Hay insistencia del Espíritu. Y mire este versículo. El once. Y esto conociendo el Cairo. Es ya hora de levantarnos. Iglesia. Tú has leído esto muchas veces. Pero hoy tómalo en serio. Hoy tómalo en el contexto del Espíritu. Aleluya. Dios te anuncio que llegó la ocasión de Dios. Llegó la oportunidad de Dios. Llegó el sazón de Dios. Conociendo. Conociendo. Ya conocemos. Es hora ya de levantarnos. Ya no es tiempo de letargo. De sueño. De apatía. De indiferencia. De oscilación. De doble ánimo. Dios nos habló el jueves. De esforzarnos. En la gracia. En el Señor Jesucristo. Ha llegado a la hora de esforzarnos. Y ser valientes. Porque ahora está más cerca nuestra salvación. Que cuando creímos. Miren lo que dice el doce. La noche está avanzada. Y se acerca el día. ¿Cuál día? El día del Señor. Se acerca el kairos. El tiempo de Dios. La ocasión de Dios. Desechemos pues las sobras de las tinieblas. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias. Ni lascivias. No en contiendas. Ni envidias. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Denle un aplauso Señor. Que tremenda palabra. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos. Hemos escuchado esto. Tantas veces. Pero hoy se cumple esta palabra. Para la iglesia de estos días. Como si hubiera sido escrito. Hoy este pasaje de la escritura. Conocemos el tiempo. Somos hijos de la luz. Y el espíritu anuncia. Enfáticamente. Que estamos en la oportunidad de Dios. Que este año demarca. Separa dos tiempos. Como cuando Jesús nació. Que hubo una demarcación. Dice el antiguo testamento. Los profetas hasta Juan. Desde entonces. Llegó el kairos. A creta el evangelio. Arrepentidos. Llegó el tiempo. Lo mismo que Jesús anunció. Yo te lo anuncio. Me convierto hoy en un Juan el Bautista. Para decirle a la iglesia de estos días. El kairos llegó. El tiempo ya se cumplió. Ha llegado el momento de levantarnos del sueño. Hay que despertar. El reloj profético. Está sonando en los oídos. No apagues el reloj profético. No te entregues. Al sueño traidor iglesia. Deja que sueñe. Que suene el despertador profético de Dios. Ojalá que esta vez. Escuchemos a Dios. Ojalá que no tenga Dios. Que hablar otra vez. Pero yo creo que va a seguir diciendo. Que llegó el tiempo. Oremos a Dios Padre. En el nombre de Jesucristo. Oh Señor Dios Santísimo de Israel. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Si tú has usado mi boca. Para proclamar esta verdad. Que yo lo crea Señor. Que yo sea el primero en creerlo Dios. Que yo no sea un palabrero. Que esté dando palabras. Para animar el alma. El alma de nadie. Si no despertara el espíritu. De lo que fueron llamados. Para esta ocasión de Dios. Porque el pueblo. Que conoce a Dios. Es fuerza. Ay Señor Jehová. Ay Señor Jehová. Cuando llegó el tiempo. Del fin de la cautividad. Despertaste el espíritu de Daniel. El espíritu de Sorobabel. El espíritu de Esdras. El espíritu de Neemías. El espíritu de 50 mil judíos. Que regresaron. Yo quiero ser de esos que se despiertan. Despierta mi espíritu. Despierta el espíritu. Del amanecer de la esperanza. Como ministerio. Despierta el espíritu de tu iglesia. En España. Y en el mundo entero. Despierta el espíritu. Despierta tu espíritu. Únase conmigo a interceder. A llorar. A gemir. Toma la nueva trompeta. Toma la nueva trompeta. Iglesia. Toma la nueva trompeta. Para anunciar los caídos de Dios. Porque vienen nuevos acontecimientos. Dios nos va a sorprender hermanos. Nos va a sorprender. Acontecimientos abruptos. Dios va a arrebatar. Los tiempos de las manos de los hombres. Y va a imponer su gloria. Y su voluntad a las naciones. Y Dios está llamando a ese pueblo. De devotos. De temerosos. A ese remanente fiel. A los hijos del reino. A los hijos amados. A los hijos de luz. Dios. A los hijos de Israel. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Dios de Israel. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. He aquí yo y mi casa. Serviremos a Jehová. He aquí yo y este pueblo. Señor. Ten misericordia de mí y de nosotros. Dios. ¿Quién es el hombre? Nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero levántate. Levántate a favor de tu pueblo y de tu propósito. Levántate y toca la trompeta. Levántate y apercibe a tu pueblo en toda nación. Tribu, lengua y pueblo. Convoca a tu pueblo. Que el mundo sepa que está pasando algo en el mundo espiritual. Que las naciones sepan. Que llegó el tiempo de Dios. El Cairo de Dios. La ocasión. La oportunidad de Dios. Que Dios está perfeccionando sus cosas. Que llegamos al fin del fin. A la última etapa. Al telos de Dios. Ay Señor. Dios Santísimo. Creador de los cielos y de la tierra. El que tenga oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga corazón. Ábralo para Dios. El que tenga oídos. Inclínese ante Dios. Para escuchar. Porque Dios va a comenzar a dar nuevas instrucciones a su pueblo. Y va a persistir. La trompeta de Dios. Porque los sentinelas del amanecer. Van a tocar la trompeta. Para percibir al pueblo. Viene un tiempo profético. De gloria. Donde Dios excederá. Dios excederá. Tiempo cual nunca fue. Desde que hubo gente sobre la tierra. Oh bendito eres Dios. No moriré. Hay que levantarse. Hay una obra que hacer. Hay un propósito que terminar. Hay un Dios que hay que agradar. Viviendo como vivió Jesús. Esta es la oportunidad de Dios. Y también la tuya. La mía. La nuestra. La de la iglesia. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Este ha sido su programa. Voz de restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York. 10 4 73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios. Te bendiga. ¡Gracias!